Las reuniones de mesa ejecutiva es donde se definen lineamientos de lo que será la próxima reunión, en este caso en La Rioja. Pero creo que en esta oportunidad es distinto, porque gran parte de las cosas que hemos aprobado, tanto en Jujuy como hemos aprobado en Catamarca, comienzan a concretarse, por ejemplo, en el presupuesto nacional, que tuvo media sanción recientemente. Bueno, van a tratar de que con ese estímulo vamos a plantearle, anoche hablaba con la Presidenta, cuestiones que van a seguir basándose en la infraestructura, basándose en disminuir la asimetría, todas las medidas que tomamos, y también proyectos que tengan que ver con lo social. Creo que el próximo paso es seguir generando empleo, seguir generando empleo de calidad, pero al mismo tiempo ocuparnos de aquellos sectores que aún con su esfuerzo no alcanzan ese estatus. Así que veremos, hay que recordar que la mesa ejecutiva reúne a los vicegobernadores y presidentes de la legislatura, y en el caso nuestro estamos solamente como participantes oyentes sin tener definición. Pero en muchos de los casos se hacen las consultas, bueno, para eso estamos.